Música Si te preguntan como andas, siempre deciles que agatas Porque si contestas que bien, seguro te piden plata Si se trata de algún amigo, a veces no le podes negar Y después sos el enemigo, cuando le vas a cobrar Nunca saques la billetera, cuando alguien te esté mirando Porque con mirada ligera, la plata te están contando Hasta viene la punta del pañuelo, así ni rastro le deja Si te preguntan como andas, deciles, a penitas voy tirando Igual que copeta vieja Música 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 Música